Si tuvieras el dinero, si tuvieras el dinero para compras, enriquele a la vida al arte, al arte. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es M.G. Rose. Y bueno, yo soy compositora, soy guitarrista, me gusta cantar, me gusta regalar, me gusta producir canciones, música. Bueno, soy de Barranquilla. Allá en Barranquilla he tocado en festivales con agrupaciones Cinecentro, en el Rocódromo, allá con Mister X. Aquí también con la banda que tengo, la Confederación Galáctica del Sonido, en festivales de la Coneja Ciega. Bueno, también tengo mi proyecto aparte que se llama M.G. Rose. Ya me he presentado en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, aquí en Bogotá también. Y bueno, estamos a la espera de más. Ahí ya estamos, grabando discos y produciendo cosas. Bueno, yo toco porque así soy naturalmente. Yo creo que, bueno, uno tiene su proceso, ¿no? Nace, se cría y el entorno familiar también es un aspecto en el que tú creces y ahí te formas. Te formas con tu familia, te formas con los amigos del colegio. Y bueno, me nació a mí esa idea de tocar. Mi abuelo es chelista, también hay una tradición musical previa. Pero yo creo que después, con el tiempo, he logrado darme cuenta de que tengo una gran responsabilidad con la humanidad, con mis congéneres, con la raza, mis hermanos. Y es de un mensaje, ¿no? De ser tranquilo, de ser bacano, de cogerla suave. Y de estar como que siempre recalcando esa idea de ser naturales. Porque creo que hoy en día ya va más como lo artificial. Y eso no me cuadra tanto, me gusta más lo natural. Entonces siento que la música es un excelente medio para expresarse así y lograr contagiar esa buena energía a las demás personas para que puedan ser lo que ellos son desde su interior. Siento que me conecto mucho más con Dios. Me conecto más con mis raíces, me conecto con los seres humanos y con todo el entorno que nos rodea. Entonces eso es la parte que me hace vibrar más. Emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido. Y así puedo lograr también conectarme mejor. Puedo también decir lo que quiero decir mediante la música. Puedo contagiar. Y es como mejor me siento finalmente. A veces hasta mejor que hablando. Porque así funciona la música. Por ondas, vibraciones. Eso se proyecta y genera un gran espectro. Y así como lo genera, eso también mueve de todo. Mueve masas. Y esa es la idea, ¿no? Contagiar naturalmente y no desde la parte artificial, que es lo que prácticamente hoy en día se está moviendo un poco más. Entonces hay que movernos desde la parte más neutral y más instintiva, creo yo, e intuitiva. Si tú tuvieras el dinero nada más, tendrías que pagar, 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 pagar. Bueno, esto es la 42 con octava. Aquí estamos en super central. Aquí queda cerquita la Javeriana. Yo viví aquí como cinco años. Aquí están los cerros. Esto es la séptima. Abajo queda la 13. Queda la Caracas. Aquí yo solía, pues, bueno, aquí le dicen parchar. Yo me solía reunir y vacilar con mis amigos. Venía a tocar y los viernes aquí los invito, pues, cuando quieran pueden venir aquí. Aquí siempre hacen una plaza de mercado todos los jueves en la mañana, como hasta las 11, por ahí, 12, no sé. Y venden fruticas, venden verduras, venden cositas. Ahora con lo de la cosa del agropecuario, que está todo así. Entonces, bueno, se hicieron aquí una huertica, unos amigos. Y, bueno, nada, vénganse por acá y pasen un rato agradable.